La verdad que celebrar este primer año del consultorio es un sueño hecho realidad. Para toda la comunidad LGBT poder tener acceso a la salud real e integral es la verdad que es fabuloso. Muchos de nuestros compañeros y compañeras es la primera vez que pueden llegar a entrar a un hospital, a entrar a un consultorio y realmente ser atendidos y atendidas, atendidas como realmente se merecen todos. La verdad que contamos con un equipo de médicos extraordinarios, el equipo que tenemos, y bueno, felicitarlos más que nada a ellos que les ponen ganas, voluntad y están todo el tiempo ahí. Muchos dicen, ¿por qué un consultorio para la comunidad LGBT? Nos autodiscriminamos. Y realmente no nos autodiscriminamos, sino que es justamente todo lo contrario. Esto hace que nos sintamos integrados y que estos doctores que hoy tenemos acá tienen una visión de género. Nosotros nos sentimos orgullosos de haber formado parte en el inicio para que pueda llegar a funcionar y en Nación se lo seleccionó como uno de los mejores consultores que tiene en el país. Uno de los más completos y con uno de los mejores profesionales que tiene el consultorio. Entonces para nosotros, para Santa Cruz, es un orgullo tener este consultorio inclusivo.